La película de Batman en solitario no consigue arrancar. Primero fue la renuncia de Ben Affleck a dirigir y protagonizar a la vez. Luego entró más Reeves como director, pero a estas alturas aún se desconoce quién protagonizará la cinta. Lo último que se sabe es que Reeves ha pasado el último año escribiendo un guión basado en una versión más joven del Caballero Oscuro, lo que casi seguro descartaría a Affleck como actor principal. Además de la posibilidad de no contar con él como protagonista, el nuevo libreto de Mark Reeves ha supuesto ya definitivamente desechar el que ya había escrito Affleck. A este respecto, el dibujante de DC, Jay Oliva, quien ha realizado storyboards para varias películas del universo DC y que ejerce además como director del universo animado de la editorial, ha asegurado que el texto de Ben Affleck contaba sin duda con su apoyo. El artista de DC escribió en su perfil de Twitter, el guión original de Affleck fue el mejor guión de Batman que he leído. Ben tenía una historia increíble y creo que a la audiencia y a los fans les hubiera encantado. El director de films de animación como Batman, el regreso del Caballero Oscuro o la Liga de la Justicia, la paradoja del tiempo, ha dejado así con la miel en los labios a miles de fans que nunca podrán ver el resultado de esta historia plasmada en la gran pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!